En otro tema, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realizaron un homenaje en el memorial USS Arizona a las víctimas del ataque a Pearl Harbor que ocurrió hace 75 años. Ambos mandatarios depositaron coronas de flores delante del muro donde están inscritos los nombres de los 1,177 estadounidenses que murieron durante el bombardeo de la aviación nipona. Esta es la primera vez que un primer ministro japonés visita el USS Arizona. Gracias por ver el video.